Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Llegó al Valle del General allá por los primeros años de la época de los 80's, pero no para quedarse en ese momento. Juan Flores llegó a Pérez Celedón más o menos en 1982-83, hace rato, pero no me quedo en Pérez Celedón. Yo llego a Pérez Celedón porque necesitaba un técnico de radio, yo sé que es en el hospital Escalante Pradilla. Había habido una compañera que había sufrido una pequeña situación ahí a raíz de la radiación, entonces le incapacitaron como tres meses, entonces me llaman y yo me vengo a Pérez Celedón. En cuanto a su vida llena de muchas facetas, él saca buenas conclusiones. Cuando uno tiene alguna ilusión, tiene un sueño, hay que ir detrás de ese sueño, pero con los pies en la tierra. Yo puedo soñar con tener un BMW hoy, pero no puedo hacerlo porque tengo que tener los pies en la tierra. No tengo plata, ni siquiera para pagar el marchamo, si llegara a ganármelo en la lotería. Un hombre de muchas facetas, hospitales, embajada, migración y extranjería, medios de comunicación y otras actividades. Todo ha sido parte de la vida de este caballero que nació allá por 1950 en Quepos, que se siente limonense de corazón, que anduvo por San Carlos y buena parte de la zona sur. Un hombre de medios de comunicación, radios, televisión, prensa escrita, noticias, espectáculos y deportes. Hasta cantó goles en su querido limón. El responsable de La Poderosa. Yo canté goles en La Poderosa como por 5 o 6 años. Ah, cantaste goles. Ah, sí, claro, por 5 o 6 años. Yo nada más me decía, Juancito Flores, el limón, adelante Juancito. Ahí entraba yo. Desde Juan Govan. Desde Juan Govan. De veros. Entraba yo con todo lo que era, el inicio de alineaciones y todo, y después el pase cuando se hacía el gol. Don Juan tiene una característica barba, que cuida desde hace prácticamente 2 años y que le regala momentos graciosos. Ha sido un pleito constante con mis hijos porque no me la corto la barba. Pero mira qué interesante, Franklin, es que yo tengo un parecidillo a Santa Claus y llega una chiquita, se para, está con la mamá y me da la mano. Una chiquita como de unos 5 años, 6 años. ¿Cómo está? me dice. Bien, usted mamita, usted es Santa Claus. Digo, no, yo no soy Santa Claus, pero soy un buen amigo de él. Si usted se ha portado bien, yo le voy a traer regalitos, que le Santa Claus le traiga regalitos. Don Juan Flores entra a las huellas de la historia, este lunes 27 de agosto a las 5 de la tarde y el 31 de agosto a las 8 de la noche, por TV Sur, Canal 14.